Bajo la influencia de los intelectuales liberales del país, fue redactada la Constitución de Chile de 1828. En ella, por primera vez, se usó el término de presidente de la república y se consagró definitivamente la división de los poderes. A 10 años de declarada la independencia de Chile y luego de haber sido eliminado por ley el federalismo, el tercer intento constitucional luego de la caída de O'Higgins fue la Constitución Liberal, redactada por José Joaquín Mora durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto en 1828. Chile no tenía todavía una constitución estable. En los años anteriores se había formado un congreso constituyente que no fue constituyente como tal, sino que dictó las llamadas leyes federales. 1828 es un año complicado, todavía el estado no está constituido y se viene de un nuevo fracaso. La nueva constitución constaba de 134 artículos y fue promulgada el 9 de agosto de 1828. En ella se pretendió entregar mayor libertad al congreso y poca al presidente de la república. De esta manera se llevaron a cabo una serie de modificaciones que dieron libertades de pensamiento y religiosa. Sí, efectivamente la misma constitución del 28, si no me equivoco en el artículo cuarto, establece lo que se puede entender como libertad de conciencia, porque si bien establece que la religión oficial del estado es la católica apostólica romana, permite el ejercicio público y privado en forma libre de cualquier otro culto religioso. La carta fundamental de 1828 estableció un sistema unitario pero descentralizado, manteniendo la división territorial del federalismo en ocho provincias. Se creó la vicepresidencia de la república, por otro lado se autorizó al poder legislativo a acusar en casos calificados constitucionalmente al presidente y sus ministros. Se abolió la esclavitud y se suprimieron los mayorazgos y títulos de nobleza. Es una constitución que busca un equilibrio entre organizar un sistema político centralizado y un sistema político federal. Y una de las expresiones de que no sea centralizado el sistema político es crear un ejecutivo débil. Además, en cuanto al poder legislativo, la carta fundamental de 1828 reconoce ciertos aspectos que venían de periodos anteriores. Crea unas instituciones que son las asambleas provinciales, o más que crearlas, las reconoce porque ya existían de antes y les da carácter constitucional y eso implica una devolución de autonomía y soberanía al ámbito provincial. Esta constitución fue derogada al momento de redactarse la carta fundamental de 1833, debido a que el país no estaba políticamente estabilizado, lo que significa que sirvió como base a las constituciones que le suceden al ser un modelo de organización del Estado.